Y vamos a hablar sobre una situación que ha llamado la atención en mineros porque la profesora que pidió semen a sus estudiantes se pidió disculpas a los padres de familia y a los escolares. No pensé que lo hubieran tomado mal, no pensaba el alcance que haya tenido para dañar a una persona. Entonces lo que ahora estoy haciendo es pedir disculpas a toda la población de Bolivia y especialmente a mi pueblo de mineros y a mis alumnos que creo que el papá o alguien lo ha tomado a mal, lo que yo quería enseñar. Pero yo tengo niños pequeños y yo no soy ninguna pervertida, tengo niños chiquitos. Entonces le pido mil disculpas a todos los padres de familia, a mis estudiantes y a toda la población de la sociedad que comprende todo Bolivia. Creo que somos seres humanos y erramos y creo que esta me tocó a mí. Yo no pretendía nada, lo que quería es enseñanza, enseñar como todos los días enseño. ¿Algún estudiante trajo o llevó al colegio esta prueba que usted le había pedido? No, ninguno, nadie, nadie porque no llevaron, la verdad no, ninguno llevó. ¿Pero cuál era la justificación del porqué? No, ninguno dijeron la justificación, tampoco les pregunté. ¿Usted no insistió? No, 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 no insistí yo para nada, ya, no lo presentaron, no lo presentaron. Pido mil disculpas a toda la población de mineros, a todo Bolivia, a todo lo que me están escuchando. El día de mañana estos niños igual van a aprender, van a aprender sobre lo que es sexualidad y espero que algún día me agradezca. Y la Fiscalía citó a declarar a la maestra que pidió una muestra de semen a sus estudiantes. La citación está fijada para el día de mañana a las dos de la tarde. Efectivamente acabamos de notificar a la denunciada, objeto que se haga presente en dependencia de la FECB, a asumir su defensa. ¿Para cuándo ha sido citada ella? Para el día jueves a horas tres de la tarde. ¿Qué es lo que indica la citación? ¿Se le puede dar lectura, por favor, que no la confiere? La citación está aquí presente, pueden tomarle fotografía, tiene los datos del proceso y el señalamiento de audiencia para que ella asuma su defensa. ¿A qué hora tiene que presentarse? A horas tres de la tarde. ¿Ahora ha sido recibida la citación por quién? Por la hija de la denunciada. ¿Esto ya qué indica, doctor, yendo al procedimiento? Estamos realizando los actos preliminares. Nos hemos constituido a la unidad educativa a objeto de poder tomar los datos de la víctima, a objeto de poder tomar su testimonio vía entrevista psicológica. ¿Ahora, aparte de la maestra, hay otras personas que van a ser citadas o pueden ser citadas? Efectivamente, estamos realizando las diligencias, las notificaciones con las citaciones en la vía testifical, tomando en cuenta que se tiene conocimiento de que habría profesores de la unidad educativa que tenían conocimiento ya de este hecho del tipo penal investigado. ¿En este caso se está hablando del director de la unidad educativa? De algunos profesores que cumplen sus funciones en dicha unidad educativa.